Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Zadav85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. Continuaremos entonces en el centro comercial de Ciudad Azuluna mirando las cosas que están aquí. Ay, a ver si me llega mi Hauntercito. Ah, tan bonito. Me pierdo los Haunter, pero si no te has dado cuenta... Eh, espera, Pepe, ¿pero qué? Haunter se ha convertido en otro Pokémon. Claro, amigo, evoluciona por intercambio. Toma ya, este compío va a cambiarme, es un Kangaskhan por mi Haunter. Pues, muy bien, chévere que hagan intercambios, muchachos. Vaya, justamente ahora que me disponí a ir al servicio. ¿Y quién tendría que venir a relevarme? Ah, no ha llegado. Habría que reforzar la plantilla. Ok, refuerzo. Gracias, amigo. Permite enseñar un Pokémon en el movimiento de refuerzo que aumenta la potencia de los movimientos de un aliado en combate. Perfecto, todos ahí con la Switch. Súper chévere. ¿Qué nos dices tú, niña? ¿Puedes identificar a los Pokémon que hayas intercambiado por su ID? Si ven que ahí está un Eevee y pareciera que es como un Eevee Gigamax. No me he dado cuenta de eso. Y al otro lado está un Pikachu. Eh, no sé, de pronto no estoy volviéndolo, pero no importa. Me parece, me parece. Bien, nos vamos. Y subimos acá, ya casi estamos en la última planta. ¿Y qué nos dices tú? Hay algunos Pokémon que evolucionan cuando usas una piedra evolutiva. Parece que a tu Eevee no le hace del todo gracia eso de evolucionar. Sí, por ahí se quejó. Yo diría que prefiere quedarse como está. Y así como está, está bien. ¿Y tú qué nos dices? ¿Sabías que en algún lugar del mundo existen unas piedras que albergan un poder increíble? Se llaman Megapiedras. Pero por desgracia, aquí nos las venden. Y es verdad, nos las venden acá. Entonces este señor nos vende la piedra. Juego, trueno, agua, hoja y hielo. ¿Necesitamos alguna? Ah, no. ¿No tiene la luna? Gracias, amigo. Nos vamos. ¿Y tú qué nos dices? Quiero hacerle un regalo a mi novia, pero no sé. Ah, ya sé, puedo comprarle una piedra a agua. ¿Te imaginas que se la doy evoluciona? Evoluciona de mal genio. No le llegué dando una piedra a agua. Bueno, a no ser que tenga un Pokémon que evolucione con una piedra a agua. Que no creo. ¿Qué nos dices tú? Ay, los complementos para Pokémon son tan cookies que me los pondría yo misma si pudiera. Uy, sí, ahí está. ¿Qué nos dices tú, amiga? Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Buscar algo en concreto? ¿Lacitos, lazos, pañuelos, flores? ¿Salir? Vuelva cuando quiera. No quiero responderle. Y... ¡Juito, esos Diglets! ¡Qué chulada el sombrerito Diglet! Te he puesto lo que sea que me queda como un guante. Seguramente, seguramente, mi señora. ¿Qué nos dice usted? Todo un buen caballero ha de saber cómo atrayar a sus Pokémon para que destilen gracia y glamour. Pues sí. ¿Qué nos dice acá esta señora? Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Gafas, gafas de sol. No, gracias. Después. Si fuera la primera vez del juego, hablaría con todos. ¿Qué nos dices tú? Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Buscar algo en concreto? ¿Sombrerito Diglet? Eh, no. Pues ella quedó contenta con su sombrerito Diglet, pero nosotros no. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Buscar algo en concreto? Sombreros, especiales, bla, 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 bla. No, nosotros subimos. Bien. Ay, acá ya estamos. Y vi. ¿Estás bien? Gumer está mirando la máquina expendedora con intriga. ¿Tienes sed? ¿Quieres comprarle una bebida? Ok, me muero una limonada. Y vi se la va a tomar. ¿Le has dado la limonada a Gumer? Tan bonito. Claro, pobrecito. Se está deleitando con el sabor de la limonada. Ok. ¿Qué sed tengo? ¿Quiero alguna bebida de la máquina expendedora? Dígale a su papá que le compré. Yo no le voy a comprar. Mi hermana es entrenadora. ¿Ahí dónde la ves? Pero es tan caprichosa que me saca de mis casillas. ¿Sería la de atrás? Bueno. Como buen montañero, tengo que llegar siempre a la cima. Aunque sea la de un centro comercial. Ok. Ahí están todos y listo. Bien. Entonces vamos a salirnos de acá y vamos a hacer algo suicida. Ah, vale. Bueno, tengo una vez por acá. Hoy estamos de flojos. Entonces vamos a ir al puesto de información, a la planta baja. Acá los pisos son re locos. Planta baja, uno se imagina que es el sótano, pero no. La planta baja es el primer piso. Y el piso uno es el segundo. Listo. Entonces vamos a ir al gimnasio. Bueno, vamos a encontrarnos con Erika. Bien, 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 bien. Ah, bueno. De una vez voy a meter mi equipo como es. Ah, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿con quién nos vamos a ir? Vamos a irnos con... Este entra nuevamente. Es que este yo no sé si dejarlo. Pongámoslo, ¿sí o no? Cambiamos al diglet. Y este... Y vamos a entrar el otro, ¿cuál era? Ah, Rizial. Pues es que Rizial es el que está fuerte. Y es veneno. Que es bueno. All right. Listo. Este es mi equipo. Así, tal cual como está. Perfecto. Nos vamos. Estos están bien de nivel. Ay, cuando es que me voy. Vamos a mirar si están bien. Sí. Perfectos. Bien, con eso no tenemos que estar saliendo. Oh, tiene que ser por arriba. Por el otro lado. Bien. Y vamos de una vez a enfrentarnos a Erika. A ver qué pasa con ella. What? ¿Y por qué no puedo enfrentarme a ella? Tengo que ir por acá. Sigo bajando. Ah, claro. Debe ser por aquí. Y claro, con Tala. Obvio. Muy bien, dos boomers. Muchas gracias. Por allá había otra entrenadora con un ratatá. Aletea, aletea, Golbat. Perfecto. Hola, señora con Chiglipof. Bien, ¿qué me lo dices tú? Mi Chiglipof es de naturaleza firme, por lo que su ataque aumenta rápido, al contrario que su ataque especial. De ahí que doble bofetón sea algo más que un cuantazo sin manos. Exacto. La naturaleza firme vuelve sus ataques físicos más fuertes. Este gimnasio es genial. Me encanta ver el entusiasmo con el que combate la joven. Está espiando por la venta. Viejito mañoso. Pues claro, porque Erika es muy bonita. Bien. No, esto es un laberinto total. Vaya. ¿Has venido a retar a Erika, la líder de gimnasio? Pues que sepas por aquí que solo dejamos entrar a entrenadores cookies. ¿Tienes alguno? A ver, enséñamelo. Este es un Shiny, amiga. Anda, ¿un Golbat? Pero qué cosa tan linda. Me encanta. ¿Puedo acariciarlo un poco? Por fi. Bueno, pero... Por favor. Cuchi Cuchi. Ay, que me derrito de lo mono que es. Podría estar acariciándolo todo el día. Perdona, que casi me he olvidado de ti. Este Pokémon es cookie. Hasta decir basta. Así que puedes afrontar el reto del gimnasio de Ciudad Azulona. Ah, gente tan rara. Bien. Por acá yo me puedo meter. Y acá, pues no hay nada. Ay, no. Ya sé que usted es muy chévere, don Golbat. ¿Qué hay por acá? Acá no hay nada. Bien. Allá está la bella Erika. Subimos por acá. Bueno, la primera entrenadora. Eh, tú. Te voy a enseñar lo cubo que es mi Pokémon. Bueno. Enséñanos a tu Pokémon. Muy bien. La chica Busa te desafía. Qué nombre tan feo. Saca a Odish. Bien. Nosotros vamos con Black. Excelente. Bien. Entonces vamos a darle con... Y estamos medianamente bien de nivel. Ataque ala a morir. Bien y... Ah, casito. Bueno, ahorita que vamos a... ¡Mega Gotar! ¡No! Bueno, menos mal no me quita tanto. Bien. Acá con el siguiente ataque ala muere. Bueno, la idea sería que con todos los ataques ala... ...pueda matar a todos los entrenadores acá de tipo planta. Con eso no tenemos ningún problema. Bien. Entonces ya vencimos a la primera experiencia. Todos. Muchas gracias. ¿Eres demasiado bruto? Como quiera. Bueno, seguimos entrando por acá. Bueno, ¿por arriba o por abajo? Ah. Por arriba, por arriba. Vamos a enfrentarnos a la rojita. Es a la modelo. Vamos por ti. Ah, bienvenido. Estaba empezando a aburrirme. Bueno, acá nos vamos a desaburrir. Entonces, ¿con cuántos Pokémon... ...va a atacarnos esta chica? Con uno. Y va a sacar a Execute. Bien. Este es planta también. Entonces vamos a darle de una vez con... ...el ataque ala. Muy bien. Entonces ahí no va a poder hacer nada. Y muerto. Uy, este tiene más defensa. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Tres. Cuatro. Bueno. Y vamos a darle con ataque ala otra vez. Y chao. Lástima. No pudiste hacer nada. Chao. Vamos a Execute. Bien. Todos suben. Ah. Eres un fastidio. Estas viejas se ponen enojadas porque a uno les gana. Él las manda a estar acá. Qué loca esta. Bien. Seguimos subiendo. Bueno, toca enfrentarnos acá. A ella. Muy bien. Pero tú no eres quien me estaba mirando hortadillas antes. No. El viejito. El viejito era el que la estaba mirando. Yo no. La domingera Teófila te desafía. No, pero con ese nombre. Gloom. Bueno. Hace poquitico vencimos un Gloom, ¿no? Bien. Vlad, confiamos en ti. El buen Vlad va a vencer a todos estos Pokémon de tipo planta. Bien. Ataqué ala. Perfecto. Es que tiene una defensa. No. Qué pereza. Uf. Yo me imagino el Vileplum va a ser exactamente igual. Va a ser un re fastidio. ¿Utilizo? Sí, utilicémoslo. A ver qué pasa. ¿Dónde está esto? El despertar. No. Es que esta cosa. ¿Listo? Vamos al despertar. Vamos, amigo. Despiértate. Excelente. Estamos súper despiertos. Venga, agotar. Venga, no pasa nada. Vamos adelante. Ah, no me quita mucho. Eso es lo bueno. Entonces, nuevamente. Se les corren sus babitas al pueblo Gloom. Venga, su ataque ala y chao. Bien. Y creo que acá ya... Un poco contra Erika, ¿no? No. Quedan como dos entrenadores más. Teófila, perdido. Ah, pobrecita Teófila. Bueno. Nos venimos por acá. Y subimos por acá. Vamos a ver con qué nos encontramos. Muy bien, Donini. Excelente. Y él por acá ya va a estar. Ah, sí, mírela. Ahí está. ¿What? ¿Pero por qué me voy tan lejos? Y la pude esquivar. Bien. Ay, pensé que le esquivaba. Bueno, no importa. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Azulona. Por muy amables que seamos todas aquí, no subestimes nuestra fuerza. Bueno, no la subestimaremos. A ver con qué Pokémon nos va a atacar esta chica. La entrenadora Wai Mari te desafía. Y ella tiene dos. Whipping Bell. Es que ya estamos hablando de una evolución. Y Whipping Bell tiene un ataque fuerte. La defensa no es tan buena, pero el ataque es duro. Vamos a probar. Y está el 31. Sí. Vamos a darle solo un ataque a la. A ver qué pasa. Y... Bien. Blath. Bien. Bien, este muchacho. Shiny pegadoble. Es más fuerte. No, mentiras, no, pero pues... No importa. Muy bien, muy bien. Excelente, Don Blath. Ganamos experiencia. Perfecto. Ahora saca a Tangela. Ah, yo creo que podemos seguir luchando. Esta Tangela es fuerte. O este Tangela. También está al 32. Bien, ataqueala. Y... Uy, tiene una defensa. La brava. Mega gotar. Vamos a ver cuánto nos quita. Podemos darle el otro. Bueno, ya casi subimos al 27 nosotros. Pero es que no le vamos a quitar mucho. Vamos a ver. Ataqueala a muerte. Bien. Casi por la mitad. ¿Con quién nos va a dar? Mega gotar. Se la va a pasar de mega gotar en mega gotar. ¿Será que le damos el otro? ¿Será que le damos el otro? Sí, vamos a darle el otro. Bien. Vamos a quitarle lo que más podamos. Ataqueala. Y... Un crítico. Bueno, más de la mitad. Bien. Mega gotar. No, es que ya nos dejó. Y vamos a cambiar. No queremos tener sorpresas porque fijo le pegamos y ya, ya. Y si nos mata entonces pues no. Muy bien. Cambiamos el Pokémon y va a salir... Yo creo que salimos con bicho, ¿no? Bien. Vamos, bicho. El buen bicho lindo. Excelente. Alcanine. Mega gotar. What? Pero es que siempre nos quita. Bueno, no pasa nada. Y acá... Vamos a darme con... Las cosas. Bien. Perfecto, bicho. Bien, este arcanaín. Estaba para cosas grandes. Yo creo que me toca volverme a curar. ¿O será que aguanto un poco más? Vamos a continuar a ver qué pasa. Hoja afilada. Bien. Hoja afilada es mejor que el átigo sepa 10.000 veces. Hasta donde tenga entendido. Entonces, que olvide este movimiento. Y no. Bien. Perfecto. Y apretimos hoja afilada. Pobrecita, ha perdido. Wow. Bien. Y entonces, ahora seguimos. Hasta el lado derecho. Lo metemos por acá. Pero acá. Yo iba... ¿Por acá? ¿Por el lado de acá? No. ¿Subo? Bueno, vamos a mirar acá. Una cosita. Sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es curarnos. Entonces, nos vamos a ir por acá. Vamos a devolvernos. Hola, Erika. Pero nos vamos. No como unas gallinas. Pero, pues. Sí, lo mejor es irnos a curar. Para no tener sorpresas. Y ese Tangela es súper fuerte. Y se iba a imaginar que tenía tanto poder. Bueno, ahorita puedo... No. No se podría. En un mundo perfecto uno podría entrar por ahí. Pero, pues, están esos pisitos que no nos dejan. Bueno. No pasa nada. Bien. Va a estar el viejito ahí espiando. Viejito mañoso ese. Muy bien. Entonces, vamos a ir nuevamente al centro Pokémon. A curarnos. Se recluta del Team Rocket. ¿Por acá? No, es por el otro lado. Muy bien. Nos vamos por aquí. Bueno, entonces. La estrategia que nosotros tendríamos que hacer. Para luchar contra... Ay, ese entrenador pobrecito todo solito. Para luchar contra Erika sería... O Golbat. Y Arcanine. Y ya en última insta... Bueno, es que no tenemos más ese... Porque estaba pensando en el IMI. Pero le quitamos el poder. Pero bueno, igual es que es muy fuerte. Entonces no pasa nada ahí. Podríamos utilizarlo. Rizial. Bueno, Rizial tiene ataques de tipo veneno. Entonces puede ser también buena idea. Estamos bien, estamos bien. Igual pues... Si uno lleva Pokémon ya demasiado fuertes, pues... Se pierde la gracia y es ganar muy fácil. Y pues tampoco la idea. Esa es la del juego. Bien. Vamos nuevamente a donde Erika. Este camino es súper largo acá. Ah, es que era por el otro lado. Bien. No, a esto no le toques como con mapa. Pero bueno, acá ya... Ya vamos llegando. Hola, amigo. Otra vez. Evi, por favor. Utiliza a Tala. Gracias, Gumer. Con su sombrerito. Yo creo que alcanzamos a pelear contra ella. Bueno, esperamos que sí. Para no hacer el episodio tan largo. Bien. Nuevamente estamos acá en el gimnasio. Tan cerca, pero tan lejos. Por aquí pasamos. Por aquí nos fuimos por arriba. Entonces... Utilizamos Tala. Bien. Entonces tenemos que subir. Nos vamos hacia el lado izquierdo. Subimos nuevamente. Acá entonces venimos por aquí. ¡Ay! Preciso nos cogió acá la rubia. Mira, mira mis Pokémon. Los Pokémon de tipo planta son fáciles de entrenar. Y son los más débiles. No, mentiras. Pero sí, son como... La modelo Puri te desafía. Y saca un Odish. ¡Ay! Por favor, que alcancemos a darle para no tener que devolvernos. Porque es que es una vuelta muy larga. Bueno, vamos Golbat. Nuestro buen Vlad. Luchamos. Ataqueala. Y... ¡Chao! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Súper eficaz! Y le damos a ese pobre Odish. ¡Bien! Experiencia para todos. ¡Súper! ¿Qué va a sacar? ¡Un Whipping Bill! ¡Ah, sí! ¡Un Whipping Bill! ¡Sí! ¡Es que Whipping Bill! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a luchar! Y vamos a darle nuevamente con ataque ala. ¡Y! ¡Y! ¡Casicito! ¡Horra filada! ¡No me debe hacer mucho! ¡Ah! ¡No me hizo nada! ¡No pasa nada! ¡Otra vez ataque ala! ¡Y! ¡Chao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entonces ahora sí! ¡Espero poder llegar donde Erika! ¡Bien! 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 ¡Chaito! ¡Experiencia para mí y para todos! ¿Me ha perdido? ¡No! ¡Pobrecita! ¡Me da mucho dinero! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! Entonces vamos a avanzar por aquí Hasta donde hemos llegado Y vamos a ver si alcanzo a llegar donde ella Y pues ahí entonces dejaríamos el episodio Si no, pues luchamos contra ella Es que no sé si acá llego directamente donde ella Daría la vuelta por acá Sigo por acá Contra esta ya peleamos Sigo por acá Muy bien, utilizamos pala Y acá Y su subiría por esta de acá ¡Ay no! ¡No! Amigo, por favor Y entonces Con eso la dejamos allá al frente Así porque ya sería muy largo el episodio Si luchamos contra ella ¿O no? ¿Luchamos o no luchamos? Vamos a luchar contra ella La bella y hermosa Erika No hay intención alguna de perder ¿Qué Pokémon tiene entonces Erika? Erika tiene un Tangela al 33 Un Whipping Bell al 33 Y un Bileplume al 34 Bueno, estamos también Tangela Uy, esta Tangela era re fuerte, ¿no? Pero bueno, no importa ¡Plat, vamos! Bien, Plath Confiamos en ti Tú eres Shiny Pegas el triple de fuerte Y vamos a darle con ataque ala Y somos más rápidos Bien Y... No, pero... ¡Bien! Bien Bien, porque ya no tengo más con qué curarme eso Dale otro Perfecto, ya vamos por la mitad Megagotar Creo que le aguanto este y otro Le aguanto como unos dos megagotar más Bien, seguimos, seguimos Este Tangela va a morir Y entonces otra vez ataque ala ¡Vamos! ¡Un crítico, un crítico! ¡Somnífero! ¡No! ¡Ah! Daño todo No, y yo ya no tengo con qué curarme eso ¿Sigo? Vamos a la bolsa El Elixir Utilizamos No, es que no ¿Esto qué es lo que hace? Cura problemas de esta ¡Uy! Bien Yo sabía que la galletica nos podía servir Por favor, no me duermas Megagotar Ahora Espero no haberlo utilizado en vano Bien Yo creo que acá ya con ataque ala La matamos Y... Ataque ala Chao No, pero No me voy a utilizar Somnífero Bien, megagotar Y ya Acá ya muere Listo Entonces Vlad Ya está re mal Y ese Weeping Bell Yo creo que nos toca sacar al Arcanine Es lo mejor Entonces, ataque ala Y chao O bueno O sacar a Rizial Podría ser Bien Tangela Charito Rizial al 31 Ahí nos está avisando Ataque a Fulia ¿Quiere aprenderlo? ¡Ah! No, gracias Conservamos nuestros movimientos Saca a Vilecrune ¿Cambiamos o no? Vamos a cambiar Y vamos a utilizar a Rizial Vamos Rizial Con picotazo venenoso Y tóxico ¿Primero tóxico O primero picotazo venenoso? Primero tóxico Yo creo que es lo mejor Bien Vamos a jugar bien Y vamos a pensarlo Es que nos sacó Al más fuerte de una Entonces Tóxico Y acá ¡Ay! Este es veneno ¡Qué retonto! ¡Claro! No, toca cambiarlo Pero seré ¿Pero este qué más tiene? Doble patada de excavar No, es que no le puedo hacer nada ¡Ah! La embarramos Bueno Vamos con Goomer ¡Ay! No, cual Rizial A ver ¿Esto qué le pasa? Vamos con Goomer ¿No? Vamos Goomer Eres el más fuerte acá ¡Ay! ¡Ven Goomer! ¡Ven Goomer! ¡Venga Gotar! No me voy a quitar mucho ¡Ah! Es que no me voy a quitar mucho Entonces Vamos a darle con Espeaura Y debe darle un montón Es súper eficaz Pero no le he visto súper eficaz Bueno Ahora estamos resistiendo más Porque esa esperadora O espeaura Tiene como su efecto secundario Que nos ayuda Espeaura Otra vez Pues vamos Bien Esta vez le dimos más Mega Gotar Yo creo que le damos otra Y yo creo que ella muere Yo creo que sí Vamos Goomer Un crítico Un crítico Un crítico Vamos Excelente No Dos veces No No mueras Evítalo Mega Gotar Mega Gotar ¡Uy! A cinco Pero bueno Ahí lo alcanzamos a matar Te va a ir Muy bien Espeaura Y ya Perfecto Nos queda el Whipping Bear Entonces Acá todo va a ser Del buen bicho Uff No Qué sufrimiento con esto A la hora que sube De nivel Gracias Goomer Al 32 32 minutos Es que se va a demorar Este episodio Bien Bicho al 26 Bien bicho Y es que está al 26 Pobrecito el bicho Whipping Bear Si Obviamente toca cambiarlo Entonces Vamos bicho Bicho Está en tus manos Y es que no he utilizado Restaurar todo Ni nada Whipping Bear Con este Whipping Bear Vamos a darle con Ascuas Y quémese Por favor Bien Ahora aguante Luppu ya nos iba No nos envenera Bien Yo creo que cállale Preciso Bueno Vamos 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 Que podemos Ascuas Por favor Mátalo Somos más rápidos Bien Si 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 Un crítico Bien Super eficaz Pobre Whipping Bear No la podrá contar Ya damos experiencia Y vamos a ver Que nos dice Mi planto Debo reconocer Mi derrota Desde luego Posees una fuerza notable Y ganamos dinerito Denos el obsequio Y cortamos el episodio Entonces Mereces un premio Toma esta medalla Te la has ganado Y Venga la calita La colita Bien Erika te ha entregado La medalla Arcoiris Con la medalla Arcoiris Todos los pokémons De hasta nivel 50 Acatanan tus órdenes Aunque fueran de otro entrenador Y eso no es todo Aún hay algo más para ti Me entrega la MT53 Que es Mega Gotar Super bien Te permite enseñar El movimiento Mega Gotar Que podrá absorber La mitad de los PS Que le quite al rival Es estupenda ¿No crees? Y muy bien Muchas gracias por quedarse Hasta este momento Le vencimos por fin A esta mujer Erika Tenemos 4 medallas De gimnasio Si no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Es la manera Para que ustedes Puedan estar pendientes A cuando subo Un nuevo episodio Y vamos a dejarlo hasta aquí Nos vemos Hasta una próxima oportunidad